Bien mis amigos, presentamos ante ustedes la nueva fusión musical en vivo Banda La Conquista, la décima banda, acompañada a los amigazos Por aquí con mi compa Juan de Grupo Fernández Así es, muchas gracias a Grupo Col por la invitación Y vamos a darle a esto que es el mini play Dice, dice, suena con patino ¡A ver qué digo! Aunque es muy parecido a los gabachos Y su nombre está plasmado en papeles americanos La sangre que está corriendo por sus venas Es de todo un sinaloense, él es puro mexicano Con orgullo corta el nombre y apellido Con su padre agradecido por todas las enseñanzas Muchas razones pa' seguir adelante Bendiciones de su madre Esa nunca le hacen falta Tiempo al tiempo hay que expirar el momento Estoy joven, no soy viejo Pero nos gusta el refuego De una relación tengo muchos amigos Porque no soy enemigo Tengo carácter sereno Me gusta llevar la vida muy tranquilo Seriedad cuando platico Somos de pocas palabras Accionamos cuando ha sido necesario Siempre con la frente en alto Lo que vale es la palabra Para mucho la niñez ha sido buena Para mí fue un poco recia Seguimos en la pelea Mini play pa' mis amigos Ya saben que aquí hay estimo Buenas, malas, no me quejo, estamos vivos Con mi hermano siempre al tiro Para mostrarme el buen camino A la meta no se llega con un salto Se construye paso a paso Esfuerzo hacia el objetivo Ahora somos los plebos Aquí por finis Con el nombre estamos firmes Con personas importantes Importante lo que ahora estamos haciendo Por aquí por los terrenos Por aquí por los terrenos El esfuerzo haciendo efecto Como el fénix que tiene las garras fuertes Que siempre, siempre en mi mente Lo que suprimos de plebes La estructura está creciendo Pero ya apenas viene lo bueno